A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. ¡Mi arma! ¡Esto es para donde siga metiendo con el jefe! ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Dóndele guapa, eh! ¡Dóndele guapa! ¡Habla ahora! ¡Habla! ¡Habla ahora! ¡Estoy llamando el jefe! ¡Habla ahora! ¡No tienes corazón, mamá! ¡Habla ahora! ¡Dí algo! ¡Habla! ¡Habla ahora! ¡Párate! 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 ¡Aguanta, coño! ¡Maldito comunista! ¡Estamos ahora! ¡Dime, habla! ¡Habla ahora! ¡Habla! ¡Habla ahora! ¡Habla! ¡Dime! 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 ¡Dime guapa! ¡Habla ahora! ¡Dime! 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 En el siglo de la ley! ¡Dime! 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 No, 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 no. Bienvenido a este programa Cara a Cara, el paso de siempre, presentamos temas de interés general. Un día del mes de noviembre, específicamente el día 25 del año 1960, se cometió en plena tiranía de Rafael L. Trujillo y Molina, uno de los más execrables crímenes que se pueda cometer en país alguno. Y se trata del vil y cobarde asesinato de las tres hermanas Mirabal. Ese hecho estremeció la conciencia nacional y hay quienes dicen que eso provocó en cosa de poco tiempo la caída del régimen de 31 años de ese señor, el dictador Trujillo. Algunos agregan además, que obviamente también contribuyó a eso, la invasión del 14 de junio de 1959 y la anterior del 49. Y también algunos señalan que Trujillo, porque tenía una actitud de grandeza, cuando se presentó el cinturón de la palabra, comenzó a hacer construcciones a lo loco, construcciones sumamente innecesarias para el momento y demasiado suntuarias. Y eso quebró al gobierno. Además, cuando se juntaron todas esas situaciones, más la presión interna, la resistencia, eso provocó que en poco tiempo Trujillo fuera ajusticiado. ¿Y qué hicieron esas muchachas de la provincia de Salcedo para merecer una insecrable, una abusiva acción como esa? Pues obviamente, primero, eran muchachas miembros de la resistencia al tirano. Y había que ser demasiado corajudo para uno enfrentar al tirano. Y ellas lo hicieron. Y además, ellas tenían enamorados, tenían pareja, estaban casadas, precisamente con también muchachos, eran parte de esa resistencia. Y obviamente que Trujillo se cogió con ellas, igual que se cogió con otros, que no pudieron contarlo. Otros que fueron hechos presos, otros que fueron torturados, otros que fueron desaparecidos, otros que fueron extrañados, hubo familia entera, porque se cometieron muchos, muchos crímenes. Algunos dicen que pasaron de 30 mil. La gente que fue víctima del exabruto trujillista, y su equipo, y su grupo, y su entorno. Y el caso de la Mirabal fue tan vil y causó tanto impacto que se produjo lo que ya señalé. Y tal fue en el plano exterior a nivel internacional, que con el tiempo, la Organización de las Naciones Unidas acordó, precisamente, que el día 30 de noviembre debe ser, y ha sido así, consagrado como el Día de la Mujer. Esto, además, implica también el día en contra de cualquier acción contra la mujer. Hoy nosotros vamos a rendir un particular homenaje a la heroína de Salcedo, a las hermanas Mirabal, y a su gran esfuerzo, su aporte, el más sublimal de los aportes, la vida, para que nosotros tuviéramos un mejor país. Pero todavía muchas de las cosas que ellas soñaron, los compañeros de ellas, los seguidores, y mucha de la gente que conformó ese amplio abanico de opositores, de miembros de la resistencia a Trujillo, todavía está soñando con que tengamos un mejor país. Y cuando uno piensa, pero, ¿y es que no había justicia? No, no la había, ni hubo, ni se hizo justicia. Claro, porque, ¿y en mano de quién estaba la justicia? Pero la justicia cambió de mano cuando nosotros decidimos cambiar al tirano. Y tampoco se hizo nada. Es más, hasta hace poco tiempo, los asesinos de la Mirabal andaban por ahí como si nada, viviendo en este país, y la justicia se hacía la sorda, la muda y la ciega. Mi colega, José Bujosa Miese, tiene una importante apreciación con relación a eso de las hermanas Mirabal, a esa etapa de resistencia, ese momento, esos años de tan rica experiencia desde el punto de vista de las luchas sociales y del patriotismo chino. Sí, yo creo que el crimen, el triple crimen, cuando la hermana Mirabal vino a culminar una época donde el tirano ya, obviamente, estaba en un proceso de caimiento total de todo su sistema. Hubo antecedentes, como fue la expedición frustrada de Cayo Confite, organizada en Cuba, que no pudo realmente llegar al país por una serie de acontecimientos, que se dio en la misma Habana, en la misma Cuba, ya que se infiltraron también dentro de la expedición personas traidoras que en gran medida mantenían a Trujillo informado de todo su preparativo. Y eso determinó en gran medida que esta expedición, por situaciones muy propias, que se dio también en Cuba, de que esa expedición no llegara a la República Dominicana. Se dice que Trujillo incluso se ganó a base de extorsiones al jefe del ejército, del ejército de la policía de Cuba en ese entonces, que fue el que creó todas las condiciones para desmantelar todo lo que fue esa expedición en proceso. Y era una gran expedición, de más de mil y pico de personas, y venían realmente bien armados y todo eso, pero no fue posible realmente. Pero Trujillo desde ese entonces comenzó yo a sentir de que sus contrarios, los antitrujillistas en el exilio, no se estaban durmiendo, estaban preparándose realmente para liberarnos al pueblo dominicano de esa dictadura. A expedición de Cayo Confiste vino la Luperón en 1949, que también no logró su objetivo estratégico de derrocar a Trujillo, que fue realmente también eliminado parte de sus componentes principales. Los que quedaron vivos fueron procesados y condenados. Y fue también una experiencia de una gran resistencia mostrada por los dominicanos desde el exilio para derrocar a Trujillo. Todo este acontecimiento fue creando realmente un ambiente nacional de que no era verdad lo que tanto se proclamaba por los cuatro vientos, que Trujillo era el padre, la patria, el benefactor y que era un hombre, bueno, lo máximo, en bondades, lo máximo que podía tener el país, como lo vendían realmente todos sus papagayos, gente que tenía sus servicios. Todos los medios de comunicación contados por la tiranía. Aquí nada más había un solo partido político, una emisora fundamental que era la voz dominicana. Todo realmente estaba controlado y en ese sentido la opinión pública estaba secuestrada en manos de la dictadura y querían poner a todo el pueblo a caminar en una misma dirección, la dirección que el tirano quería. Entonces, los dominicanos en el exilio siguieron organizándose a pesar de todos estos fracasos militares. Se logró crear esa otra gran expedición del 59. También en Cuba, en el campamento Milcumbre, y ahí el 14 de junio del 59 vino al país esa gran expedición de unos 183 expedicionarios donde había varios internacionalistas. lamentablemente esta expedición también militarmente no logró su objetivo. Trujillo asesinó al 90% más de todos los expedicionarios que fueron hechos prisioneros. Los fusilaron en la base aéreo de San Isidro donde participaban sus hijos Ramfi, Radamé, y se iban a con sus propios amigos de su cofradía para que demostraran que realmente eran adictos al crimen que la dictadura promovía y que era una manera de ellos ganarse de raya demostrándoles a Ramfi que sí, que ellos podían matar a los expedicionarios y se participaban en eso, hacían unas romerías y iban allá a la base de San Isidro a saciar todos sus ansias criminales contra todos esos grandes combatientes que vinieron a liberarnos. Esta expedición trajo consigo el movimiento clandestino el 14 de junio una respuesta realmente donde Miriam de Irabar dice que fue la chispa inspiradora. Dice Leandro Guzmán que uno en una casa de Guillo Alessandre que tenía familiaridad con Manolo aquí en la calle Francia esquina Galván donde vivía la familia Alessandre hubo un encuentro donde estaba Minerva Manolo Alejandro un grupo de familiares creo que cerca de las navidades y estaba muy fuerte todavía lo que era la revolución cubana los aires revolución cubana el triunfo de la revolución cubana y que Minerva llegó a decir bueno si Fidel logró triunfar en Cuba que la situación era menor que la que tenemos otro aquí porque nosotros no podemos triunfar igual como Fidel triunfó en Cuba liberando al país de este tirano o sea eso fue estremeció realmente la conciencia de lo que ella estaba aunque esta mujer se expresaba de esa manera y sus palabras fueron tomadas muy en serio y ahí comenzó la red conspirativa a nivel nacional donde Minerva hubo un papel estelar que se constituyó como movimiento clandestino en una finca de hogar en Mao donde Minerva fue prácticamente la máxima vocera de ese sentimiento antitujillista entonces todos esos acontecimientos trajo consigo también ya el movimiento clandestino 14 de junio comenzando a operar actuando en diversos puntos del país creó todo un ambiente ya de que los cuerpos de seguridad estaban inquietos con con todas estas acciones que se hacían colocación de bombas y una serie de atentados también que se prepararon para asesinar o atentar contra Trujillo en alguna de sus paradas militares se develaron algunos de estos complois entonces finalmente en enero el 21 de enero Día de la Alta Gracia se produjo todo lo que fue una persecución despiadada contra todos estos jóvenes involucrados en el movimiento clandestino 14 de junio que fue develado precisamente por una persona que pudo captar a otra y ese que fue integrado al movimiento se prestó para delatar todo lo que se le había dicho que se estaba haciendo para tumbar a Trujillo y ahí se develó el complot entonces fueron detenidos prisioneros cientos de jóvenes en todo el país y estos jóvenes fueron torturados asesinados en las cárceles y esto ahí también cayó preso Minerva Mirabal cayó Manolo cayó en todos esos jóvenes realmente que estaban dentro de ese movimiento y todo esto finalmente al tirano lo puso en una posición de mayor bestialidad de mayor criminalidad contra todos sus opositores adversarios llegando al extremo también que fue otro acontecimiento importante que determinó lo que fue el ajusticiamiento del tirano el atentado contra el homólogo de Tancur que se produjo también en ese intervalo eso fue en julio del 1960 y a Minerva Patia María Teresa son asesinadas en noviembre del 60 o sea fueron acontecimientos concatenados uno y otro que puso al país a pensar también que ya Trujillo era un demonio que había que salir de él y ahí cuando surge de sus propios amigos la decisión ya de no podemos seguir con este hombre hay que salir de Trujillo cuando dice hay una expresión que se le ha escuchado a Antonio Mel Barrera de los héroes de Tanta del Marzo que estaban en un momento en el malecón tres de ellos de los que estaban en la conjura contra Trujillo ya más o menos haciendo pinino a esa conjura cuando se enteraron del asesinato de la hermana Mirabal uno de ellos creo que fue Antonio Lamasa dijo carajo pero aquí no hay hombres si como es posible que se pueda soportar un crimen de esa naturaleza si bueno y entonces eso finalmente ya conocemos lo que fue ese terrible acontecimiento el 25 de noviembre se han querido algunos pañaguados por ahí ya manitoriadores han querido desvirtuar los hechos como que Trujillo no tuvo que ver con eso como que Trujillo bueno fue sorprendido por eso eso fue de que una acción aislada de su propia gente para ganarse raya pero señores quien conoció el rey de Trujillo sabía que un acontecimiento como ese un hecho como ese no podía hacerse al margen de él también se ha querido también desvirtuar la raíz de todos de esos acontecimientos como que Trujillo tenía un sentimiento amoroso contra Minerva de las muchachas como que eso fue también por un asunto de pecho porque Minerva los rechazaba lo que sea no nada de eso señores eso son inventos que no sé dónde se lo han inventado fue una decisión política que Trujillo ya llegó un momento que eran tanto las informaciones jefe esas mujeres están por ahí conspirando esas mujeres se están reuniendo esas mujeres que llegó un momento que Trujillo dijo no hay que salir de ella y así actuaron todo este cuadro que me estaba hablando te indica que la bestia estaba corralada y por eso accionaba de esa manera por eso daba esos zarpazos porque se puede agregar un hecho también bastante parecido al de Martínez Reina en Santiago una señora embarazada es asesinada bárbaramente por eviro de la tiranía trujillista pero y a decidir no le cortan la cabeza y a ver a Trujillo mire como si fueran los bárbaros de la antigüedad eliminó más de 15 mil o 30 mil no sé cuántos haitianos hasta niños eran eliminados era una bestia era una bestia claro un demonio es una acción casi insólita es secreto además es muy crudo lo que estamos tratando como muy crudo fue la introducción que se hizo lógicamente es un video una 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 vivencia novelada pero esa es la realidad y cuidado porque Trujillo fue capaz de eso y de mucho más ahora era cruda era real la situación que se vivió cuando Trujillo era así y cuidado así mucho peor en mucho sentido de la palabra era tan bestial la situación Rafael yo vi la experiencia de un tío mío Rafael Mías Peguero Cocuyo decían que era jefe de la resistencia clandestina aquí en la capital y también en la parte del nordeste tenía todo un contacto a nivel nacional era realmente un cuadro extraordinario de la lucha clandestina y él conoció a Minerva y era parte de ese proceso y contra mi tío hubo toda una persecución que finalmente un 14 de agosto de 58 lo detuvieron y Cholo Villeta se menciona todavía de que en Montesplata hay un Cholo Villeta no sé si todavía es ese señor que va a decir que lo hizo gobernador de la provincia porque aquí lo que ha habido en todo esto es una impunidad increíble yo no le perdono a la izquierda a la que yo participé también yo también me siento hasta culpable de eso porque en ese tiempo quizás uno no tenía la experiencia el arrojo necesario pero cómo era posible que todos esos criminales que mataron las malas Mirabal tuviesen ahí un juicio un proceso que fueron condenados todos a 30 años y que esos bandidos esos criminales por la impunidad por la complicidad de lo que han gobernado este país principalmente en esos tiempos esa gente pudieron escaparse de las cárceles y todavía en la guerra en la guerra de 1965 estando Alicínio Peña Rivera el jefe del CINI que se dice que fue de los que organizó ese asesinato de la Mirabal estaba preso en una fortaleza Osama y el 14 de junio no le hicieron justicia los catocistas vamos allá a ver si lo agarramos y lo fusilaban hoy mismo en la fortaleza y hubo uno de los jefes militares de entonces de los líderes militares en este caso se menciona Montes Arache que se prestó a facilitar la fuga de Alicínio Peña Rivera eso se ha dicho que salió vestido de mujer pudo escaparse de las manos del 14 de junio entonces aquí ha habido mucha complicidad la idea también de ese tipo de líder militar del momento era de que podía desusarse para enrotrarle la revolución de que estaba ejecutando es por la complicidad que se da siempre entre los militares que se apoyan uno y otro el famoso borrón y cuenta nueva que dañó definitivamente la esperanza de este pueblo hasta el día de hoy eso es mucho antes de que por ejemplo quien dijo eso en la ocasión dijera que había que dejarlo todo así como el cuento aquel del mandatario que llegó ganó las elecciones y llegó al gobierno entonces el asistente le dijo y que hacemos ahora presidente y entonces el presidente le dijo dejarlo todo como está hoy vamos a hacer ya un paréntesis para entonces ir hacia la historia que tenemos una historia bastante interesante con relación a las hermanas Mirabal así de cruda como fue la vida de ellos de sus familiares que tienen una amplia y hermosa preciosa familia con muchos ramales interesantes en la política y en otro tipo de actividades y eso pero Chino y ustedes hay un personaje que ofrendó su vida sin saber a lo que iba ni en la suerte que iban a correr y también le tocó la misma suerte que a las tres Mirabal que era un amigo de ellas que se apretó a servir de conductor de chofer del guí Rufino Rufino de la Cruz de la Cruz hacia ellas y hacia Rufino y para que sirva esto para información histórica de esta generación y las generaciones por venir entonces nosotros vamos a dedicar este trabajo que con mucho amor le hemos preparado recordando a las heroínas de Salcedo las hermanas Mirabal Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación como lo establece la ley Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores Adorten El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información La indiferencia es cómplice de la impunidad Para que la impunidad no vuelva a ser noticia participo de una campaña internacional Entre a impunidad.com No más impunidad Sociedad Interamericana de Prensa El Instituto Dominicano de Aviación Civil seguimos marchando hacia el progreso Garantizamos la seguridad aérea PAUA 0195 Centro de Control Salto Domingo puesto en contacto radar Somos una voz que identifica a la República Dominicana Nuestra visión son los más altos estándares técnicos y profesionales Con todos nuestros procesos y servicios automatizados Somos sinónimo de calidad Con una sola misión Con una sola visión Con una sola voz Servirte Instituto Dominicano de Aviación Civil Irak Hoy es un buen momento para ser más honrado para ser un niño para acercarte para ponerte en movimiento para decirle que sí para dejarte llevar para perder el miedo para empezar para cambiar Tu mundo empieza hoy El usuario de la Superintendencia de Bancos presenta Conoce tus derechos Derechos de los usuarios de servicios financieros Obtener toda la información y los documentos donde se establezcan los términos y condiciones del producto o servicio financiero que se contrata con indicación de la tasa de interés anualizada Los contratos y demás documentos deberán estar escritos en idioma español en letra no menor de tamaño 10 con caracteres legibles y claros Oficina de protección al usuario Prousuario Unicentro Plaza 809-685-8141 Conmemorando el 50 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal su aporte a la construcción de una cultura de paz conferencias paneles activismo contra la violencia de género festival de cine y concurso literario Auspicia la comisión oficial para los actos conmemorativos del 50 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal La existencia de la silla eléctrica la existencia del paredón una mirada furtiva al cadalso y los métodos de tortura medieval y métodos de tortura moderna que se aplicaban a los prisioneros resultaban muy persuasivos yo conocía por novelas y dibujos lo que era una silla eléctrica pero nunca había visto una ahora la tenía cerca de mí era tétrica de color negro infundía terror presidía el salón como si fuera la muerte en persona parecía un butacón grotesco mucho más grande que un ordinario estaba como empotrada en el piso y mostraba correajes y anillos metálicos para sujetar al detenido algunas partes estaban revestidas de cobre para facilitar el paso de la corriente un manojo de cables salía de la silla hasta un escritorio de oficina en el frente inmediato como a 10 pies de distancia allí se sentaba el principal inquisidor y desde un control de voltaje regulaba la intensidad de la corriente que podía ser desde un leve cosquilleo hasta carbonizarlo fulminantemente los alaridos de terror parecían venir del infierno y se confundían con los gritos que no parecían humanos de uno que acababan de sentar en la silla eléctrica las maldiciones de los oficiales se mezclaban con aquella horrible gritería nadie que no haya presenciado ese espectáculo bestial podrá jamás imaginarlo no podía caber en el sentimiento humano tanto salismo lo que había visto era como a uno se les mataba lentamente el instrumento con que se mataba al instante en otra parte de su relato el jefe del CIN en la región norte ofrece detalles relacionados con el apresamiento de Minerva Mirabal acusada de formar parte del antitrujillista movimiento clandestino 14 de junio Peña Rivera explica que Minerva Mirabal fue apresada en Montecristi en donde vivía junto a su esposo el doctor Manuel Tavares Justo de donde fue trasladada a las oficinas del CIN en la ciudad de Santiago estaba tomando café en mi oficina cuando entró Minerva Mirabal agrega Peña Rivera era una mujer alta espigada con el pelo negro corto era joven y hermosísima su figura atrayente entró erguida desafiante y en su expresión podía leerse el disgusto y el coraje su actitud superaba en mucho a la mayoría de los hombres arrestados que yo había visto desfilar por allí concluye Peña Rivera Minerva Mirabal fue trasladada detenida desde Santiago a la 40 y posteriormente al penal de la victoria los testimonios recogidos coinciden en afirmar que mientras estuvo en la victoria Minerva era una de las más solidarias y optimistas de los que se encontraban allí ella se preocupaba por llevar aliento alegría y vitalidad a quienes se encontraban desanimados y tristes solía saludar cada nuevo día cantando himnos y canciones y sus piezas preferidas eran las mañanitas y el himno nacional en su libro titulado testimonio para la historia el arquitecto Antonio Caña recuerda que en dicho movimiento clandestino figuraban connotadas personalidades de nuestra clase alta así como miembros de la clase media alta media mediana y media baja también hijos de destacados miembros del régimen trujillista o sea comenzó a quebrantarse su base de sustentación algo más grave sucedió agrega Ocaña y fue que entre los miembros de ese movimiento clandestino había mujeres entre ellas figuras connotadas como las hermanas Mirabal Josefina Padilla de Sánchez Tomasina Cabral y la doctora Asela Morel las cuales fueron hechas prisioneras el arquitecto Ocaña recuerda que cuando ese acontecimiento se produjo el entonces general activo Juan Tomás Díaz fue informado del trato brutal e infame que recibían en la cárcel precisando que tales informaciones se la suministraron su hermana Gracita Díaz de Enríquez y la señora Charo Ginebra Juan Tomás Díaz envió al protegido de toda su vida el entonces teniente del ejército Neid Nivar Seijas a indagar sobre la real situación de esas damas Juan Tomás con los ojos dignificados por lágrimas le confirmó a sus informantes que eran ciertas las noticias que traían agrega Ocaña en su libro El arquitecto Ocaña recuerda a sí mismo que en febrero de 1960 coincidió accidentalmente en un lugar con el general Juan Tomás Díaz y este haciendo una parte le dijo Trujillo está loco está encarcelando mujeres y terminará por matarlas ¿Por qué estoy aquí? ¡Patria! ¡María Teresa! Estoy sola ¿Por qué estoy sola? Valió la pena el desconsuelo la desesperación el dolor de nuestras familias Valió la pena sustituir una vida cómoda con nuestra condición de mujeres madres mujeres hijas mujeres esposas por la cárcel y las doctrinas Valió la pena no disfrutar de la ancianidad de la alegría de nuestros nietos del simple placer de mi vida Valió la pena morir para convertirnos en nido Valió la pena Valió la pena Que a mí me llega mucho porque nací y me crié precisamente en este campo y para mí son muy importantes un cuarto factor determinante para el fin de la tiranía trujillista fue la muerte de tres jóvenes mujeres el 25 de noviembre de 1960 aunque en la era de Trujillo los dominicanos conocían casos de muertes horrendas que incluían a mujeres las tres hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal con su sangre marcaron para siempre el destino de Trujillo fueron asesinadas a palos en la carretera cuando regresaban de Puerto Plata a Salcedo luego de haber visitado a sus maridos presos mataron también a su chofer vino de la cruz para simular un accidente introduciendo los cadáveres dentro del jeep en que viajaban y lanzándolo por un despeñadero la muerte de Patria Minerva y María Teresa creó un resentimiento generalizado contra Trujillo y fue la premonición de su fin mi escuela es un siglo de miseria súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley el progreso el progreso de un país desde el centro de su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores Adop Presenta Conoce tus derechos Derechos de los usuarios de servicios financieros Obtener toda la información y los documentos donde se establezcan los términos y condiciones del producto o servicio financiero que se contrata con indicación de la tasa de interés anualizada Los contratos y demás documentos deberán estar escritos en idioma español en letra no menor de tamaño 10 con caracteres legibles y claros Oficina de Protección al Usuario Pro Usuario Unicentro Plaza 809-685-8141 El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información La indiferencia es cómplice de la impunidad Para que la impunidad no vuelva a ser noticia participo de una campaña internacional Entre a impunidad.com No más impunidad Sociedad Interamericana de Prensa El Instituto Dominicano de Aviación Civil seguimos marchando hacia el progreso Garantizamos la seguridad aérea PAUA 095 Centro de Control Santo Domingo puesto en contacto radar Somos una voz que identifica a la República Dominicana Nuestra visión son los más altos estándares técnicos y profesionales Con todos nuestros procesos y servicios automatizados Somos sinónimo de calidad Con una sola misión Con una sola visión Con una sola voz Servirte Servirte Instituto Dominicano de Aviación Civil Irak Conferencia regional Género Integración y desarrollo República Dominicana del 18 al 20 de noviembre Honrando a las Hermanas Mirabal por su aporte a la construcción de una cultura de paz Auspician Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana y la Comisión Oficial para los actos conmemorativos del 50 aniversario del asesinato de las Hermanas Mirabal Es un buen momento para ser más honrado para ser un niño para acercarte para ponerte en movimiento para decirle que sí para dejarte llevar para perder el miedo para empezar para cambiar Tu mundo empieza hoy O quedó convencido José Tomás es la vía para continuar con el progreso educativo seguridad ciudadana desarrollo económico y social del país Hemos logrado reducir en los años que ha gobernado el PLD el desempleo de un 18% a un 14% pero para un país como este tenemos que proponernos como meta y lo vamos a lograr en los próximos cuatro años que gobernaremos nosotros reducir ese desempleo a un 9% que es lo mínimamente aceptable en un país como la República Dominicana Queda demostrado en el 2012 José Tomás será el presidente república americana en los años 50 el mundo el mundo la veía como una isla hermosa del Caribe y un buen lugar para visitar por sus lindas playas y su pueblo alegre al que le encantaba bailar merengue la realidad era bien distinta el pueblo de la isla vivía aterrorizado con constante temor de perder la vida los grupos se reunían secretamente para hablar en voz baja de su oposición al régimen evitando los oídos y ojos de la policía secreta del dictador el dictador era Rafael Leonidas Trujillo el peor tirano que ha conocido Latinoamérica o quizás el mundo sus abusos incluyendo la tortura y el asesinato se habían agudizado a tal punto que nadie se atrevía a oponérsele nadie más que tres jóvenes mujeres Minerma Mirabal y dos de sus hermanas Patria y María Teresa si bien ellas aparentaban llevar una vida convencional las Mirabal habían jurado derrocar la dictadura ellas estaban envueltas en una lucha a muerte contra Trujillo ya estaban convencidas que iban a eliminar a Trujillo a través de la lucha de ellos el plan central de su vida era derrocar a Trujillo después ya no no había nada más los esposos de Patria Minerva y María Teresa apoyaban su causa y habían sido encarcelados por el régimen las hermanas habían decidido desafiar al tirano e ir a visitar a sus esposos encarcelados a pesar de que se les había dicho que esto podía poner sus vidas en peligro eso era un secreto a voces por eso se lo decían mira la van a matar no salgan no vayan hasta un familiar de Trujillo las llegó a prevenir hay el plan todo el mundo lo sabía y ellas decían que tenían que cumplir con su deber y lo único que tienen ellos es nuestra visita nosotros no podemos dejar de ir a verlos la gente veía en ellas a madres y esposas ejemplares que además formaban parte de la alta sociedad de la isla pero Patria Minerva y María Teresa bajo el nombre secreto de mariposas estaban envueltas en una conspiración contra Trujillo no solo eran luchadoras contra la dictadura sino además protagonistas en la formación de un movimiento revolucionario contra la dictadura su causa era temeraria todo el que había tratado de derrocar a Trujillo había fracasado la mayoría había perecido horriblemente no fue mucha gente la que tuvo la valentía el coraje de enfrentarse a ese terror orquestado dirigido y además exhibido porque el régimen se sostuvo durante mucho tiempo en gran medida apoyado en esa exhibición de abuso de poder Patria la mayor de las hermanas Mirabal tenía seis años cuando Trujillo llegó al poder en 1930 durante los primeros años de su régimen Trujillo contó con el apoyo de muchos dominicanos quienes lo admiraban por haber traído el orden y la prosperidad al país además era respaldado por Estados Unidos que apoyaba la gran mayoría de las dictaduras latinoamericanas bajo la premisa de que éstas servían de evaluarte contra el comunismo además de proteger sus intereses comerciales en la zona sin embargo a mediados de los años 40 en momentos en que el mundo occidental celebraba la derrota de Adolf Hitler y el triunfo de la democracia el régimen de Trujillo comenzó a tornarse cada vez más abusivo encontrado por la madre patria y la tradición era un ambiente completamente de miedo yo te diría de terror nadie se atrevía a hablar no había confianza inclusive en las mismas familias siempre había una reserva porque tú no sabías lo que aquella persona tu familiar o tu mejor amigo podía conversar con alguien y hasta dónde podía eso perjudicarte la figura de Trujillo que era como una especie de Dios todopoderoso no era nada positivo nosotros no teníamos libertad absolutamente de ninguna índole no había seguridad para el individuo tampoco tenían seguridad las personas que residían fuera de República Dominicana en los años 50 Jesús de Galíndez un profesor español en Nueva York quien se atrevió a criticar a Trujillo pagó por ello con la vida y siendo profesor en la Universidad de Columbia creo presentó una tesis sobre la República Dominicana o sobre la tiranía de Trujillo cuando Trujillo supo de esta tesis en un ataque de ira dio órdenes de secuestrar a Galíndez y traerlo vivo a Santo Domingo y lo llevaron a la casa a la residencia de Trujillo y ahí personalmente Trujillo lo interrogó lo torturó y pues ahí desapareció Galíndez la finca los miradores en el poblado de Ojo de Agua serva de la ciudad de Salcedo era bella y próspera y había estado en la familia por generaciones quedaba a cientos de millas de Santo Domingo la capital del país cuyo nombre había sido cambiado recientemente por el Irán todas las ciudades se llamaban Ciudad Trujillo las calles se llamaban como todos sus familiares todas las avenidas todos los parques transmita la voz dominicana desde Ciudad Trujillo las miradas de todos los dominicanos se volvieron hacia mí desde el circuito radial la voz del Yuna desde el palacio del ejecutivo en Ciudad Trujillo capital de la República Dominicana era una educación que había que tener un letrero en la casa que dijera en esta casa Trujillo es el jefe y había que tener una foto de Trujillo en la casa era una cultura que la gente te iba acostumbrada a decir gracias a Dios y a Trujillo las casas donde no había eso eran consideradas de personas no afectas al régimen por eso en mi casa la casa de mi familia se consideraba que era una casa de gente que no estaba muy de acuerdo con el régimen porque no hubo nunca una foto de Trujillo a pesar de su discreta rebeldía el régimen nunca le había exigido a Enrique Mirabal entregar tierras o parte de sus ganancias como a muchos otros dominicanos pero la familia vivía bajo el temor que en cualquier momento se les podía exigir alguna contribución los campesinos tenían terror cuando algún virro de la tiranía veía que su finca era bonita o era muy buena que sus animales eran muy buenos porque inmediatamente le decían si el jefe viera esto le gustaría tenían que cederse porque lo contrario lo mataban Trujillo mantenía a sus súbditos bajo un estricto control nadie podía casarse titularse profesionalmente formar una empresa o salir del país sin su permiso pocos se arriesgaban a contrariar estas reglas de hacerlo se arriesgaban a pagar un precio muy alto para aparentarse un mandatario benévolo y paternal el jefe como le decían a Tillo cada año apadrina cientos de niños porque sabemos que darás más oye San Rafael 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 Gracias por ver el video.